Y sobre este tema, Emcali explicó cómo funcionarán las bombas de agua flotantes que instalará en el río Cauca para garantizar el suministro de este servicio cuando bajen los niveles en esta fuente hídrica. Se espera que en dos semanas las bombas flotantes estén instaladas en el río Cauca, lo que permitirá mantener la captación de agua en la planta Puerto Mayarín. Absorben el agua superficialmente, esa es la función de esas bombas flotantes. Cada una capta 2.5 metros cúbicos por segundo por medio de una tubería de descarga que vamos a instalar para que la bocatoma capte esa agua. Claro está que tenemos que instalar unas compuertas para poder aislar la bocatoma con el río. Las bombas funcionarán en caso de que el río Cauca presente niveles por debajo de los 2.6 metros y así evitar un racionamiento de agua en el 70% de la ciudad. Actualmente tenemos niveles de 270, 280 o 90, por lo tanto teóricamente no se necesitan todavía, pero puede llegar el momento en que baje el nivel y en ese momento tenemos que ya utilizar este tipo de bombas. Las bombas serán trasladadas del paso del comercio donde actualmente están cumpliendo otra función de drenaje de aguas lluvias.